¿Qué tal amigas y amigos de tu momento neoyorquino? Giovanni Jerez Y hoy me encuentro en la República Dominicana Nada más y nada menos que en el set de la película I Love Bachata Bajo la producción de Roberto Ángel Salcedo Giovanni, Giovanni, Giovanni ¿Cómo vas a creer Giovanni? Yo acabo de ver a mi actor favorito Giovanni ¿Cómo es la cosa? Mi actor favorito Giovanni Yo me puedo morir ya Pero Fior, Fior, Fior Mira, mira, mira Estamos en la presentación de tu momento neoyorquino O sea, ya comenzó la entrevista Y precisamente tenemos a uno de los actores principales de la película Giovanni, pero yo estoy emocionada Yo acabo de ver a mi actor favorito toda la vida Sí, Dios mío Pues mira, mira, mira Ese actor lo tenemos de invitado aquí Tú estás relajando Claro que sí Mi hermano, hey, ven acá Oye, me te lo voy a presentar Míralo acá Ay, mamacita ¿Cómo te ha pasado? Ay, Dios mío, Giovanni ¿Qué pasa? Ay, este es mi actor favorito Sí Mira, yo lo sigo a él desde que yo estaba pequeñita Dios mío, qué emoción Yo puedo ser papá de ella Eso es increíble No, mi amor, tú puedes ser mi papi Bueno, 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 bueno Mi gente de tu momento neoyorquino Yo acabo de realizar el sueño más grande de mi vida Ay, no, Giovanni, espérate, 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 espérate Qué abusadora, ¿eh? Qué abusadora, ¿eh? Qué abusadora Giovanni, Giovanni Ok Viene Giovanni, Giovanni, Giovanni Bueno, señores, bueno, bueno, bueno Es un aparato tan pequeño ¿Cómo cabe tantos dientes la ciencia? La ciencia Oye, 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 oye Yo quiero, Fior, yo quiero que tú presentes, pues, a este artista que tenemos acá A este actor de cine, teatro, televisión Bueno, para mí es el más grande de los corrupullos Mi gente de tu momento neoyorquino Yo, Fior Marte, estoy súper feliz Porque yo acabo de realizar el sueño más grande de mi vida Aquí en República Dominicana ¡Ah! Sí, yo acabo de conocer el actor más famoso Y ustedes allá en Nueva York, no me dejan mentir Porque todos lo seguimos por sus películas Por su obra, por todos Damas y caballeros Recibamos de pies Con el más fuerte de los abrazos Con el más fuerte de los aplausos Al señor ¡Aquiles Correa! Dios, Dios, Dios Ven acá, espérate, ven, escúchame, ven acá Óyeme, Aquiles Correa es el protagonista de la película Santiclo O sea, no en este Ay, verdad Pero cómo yo pude meter la pata así Bueno, mira, mira, mira Este actor es nada más y nada menos No, no, tranquilo, tranquilo, hermano Este actor es de los actores principales De la obra de teatro Me dejó por Nueva York ¿Entiendes? Por Nueva York Sí que es Bien, presenta, dale ¡Claro que sí! Si yo estaba en primera fila y viéndolo Señores, señores Borren lo que dije anteriormente Volvamos de nuevo Damas y caballeros Aquí, en el C de República Dominicana Nos encontramos con este gran Héctorazo ¡Raymond Pozo! Yo, yo, Raymond Pozo no ¿Cómo va a ser? Oye, Raymond Pozo tiene un programa de televisión de humor en telemicro Este también, pero él no es Raymond Pozo ¿Me entiendes? Casi Mira, mira Él tiene un programa de televisión Déjame presentarlo a mí ¿Correcto? Bien, voy yo Mira, mira, mira Ella va bien, es dos letras Nada más es por par de letras Ella va bien, es por par de letras Dale, dale, dale Mira, muchacho Yo sé que tú eres mi actor favorito y todas sus cosas Pero, obviamente, tú no eres quien yo Quien yo pienso que tú eres Mejor, preséntate tú mismo Sí, dale, dale Bueno, señores Calzo siete y medio ¿Qué es tu nombre? Ah, Boca de Piano Mi nombre es Boca de Piano ¡Eh! ¡Ah! ¡Se mismo! ¡Boca de Piano, hermano! Yo sabía En la punta de la lengua Fautomata, Boca de Piano Un divo Un actorazo de verdad Un actor ranqueado Actor profesional Papá de dos muchachos Papá de dos muchachos Comediante Uno A de la televisión Malamante Sí, así dicen ¡Ay, Dios! Bueno, Fautomata Yo quiero entrar en materia inmediatamente Y creo que Fior también Si es de matemáticas te fuñite Si es de materia De matemáticas te fuñite No, yo quiero entrar en lo que sea Pero entramos Bueno, pues dale Fior La primera pregunta Fautomata ¿Por qué a ti te dicen Boca de Piano? ¡Ay! La gente cree que yo soy Dientú Pero es que yo actúo de ser Dientú Porque la gente cree que yo tengo Dientú Y yo no Generalmente yo no Ok Pero me dicen Boca de Piano Porque cuando yo beso La mujer oye música Esa es la vaina de guerra ¡Ay, mi amor! ¿Puede mí oír música ahora? De Iblasso y Clay de Manjunto Que son la gente de los pianos Fautomata Fautomata Pero una pregunta Tú has hecho muchísimas películas Uno de los actores Que más películas tiene en carpeta Y que además ha realizado Ojalá Ahora, lo que tú de venga Se equipara a lo que tú ganas Se equipara a lo que gana Lo de venga y lo que se equipara Esa dos tú lo digas Mira, eso es una vaina plebiscita Lo que tú has picado en la película Ahora sí ¿Se compara a la fortuna de Brad Pitt? No, porque Brad Pitt no creo que llegue al nivel de dinero como yo No llega Porque primero Brad Pitt Donde vive Brad Pitt Cae una nieve y él no puede salir Yo salgo aquí el año entero Es verdad Yo tengo una playa Yo saco la mano Y caigo en la playa Brad Pitt va a encontrar una playa Tener que coger un avión Y venir para acá Es verdad Porque él no tiene Y tiene una mujer Y tiene como 600 muchachos que lo alquiló Que él mismo no tiene fuerza para fabricarlo Yo tengo dos hijos ¿Cómo se llama tu tío? Ocal Enrique y Sol Inés Son muchachos No, pero a mí Vamos a lo que a mí me interesa Mi amor Yo tengo entendido Según las malas lenguas Eso es real De estas mujeres en República Dominicana Las malas lenguas siempre dicen la verdad Seguro Pero yo soy seguro Hay dos cosas que dicen la verdad Que las malas lenguas Los borrachos y los niños Exactamente Boquepiano ¿Cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste? Bueno Pero si son unos don Pliny Fue como a los 27 años Fue la primera vez que dicen unos don Pliny Si es pastel en hoja Ya fue ahora después de los 30 Bueno mi amor El pastel puede ser Pero no creo que en hoja ¿Cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste? Yo arranqué tarde Yo arranqué tarde Porque lo que pasa es que a mí me mantuvieron Dicen No Si estamos hablando del chiquichiqui Del ejercicio de fabricar muchachos A mí Yo comencé tarde Después de los 20 y pico Porque a mí me mantenía Bueno me mantuve de que en iglesia Y respetando Y vaina ¿Y con cuántas parejas? Una sola al principio Al principio O sea que hay que practicar con alguien Sí Entonces en la práctica me quedé Mira y estoy casado Con la misma persona Y ahí estamos O sea una sola vez ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer Una mujer pero que me dio como un hombre Me dio con fuerza Y tú estabas Arriba o abajo ¿Dónde lo hicieron? Primero comenzamos abajo Después yo me fui para arriba Después yo me fui para afuera Porque no lo aguanté Si me fui para afuera de la calle No, no es A tu madre que tú le vas a seguir dando Ven acá Ven acá Yo quisiera saber De qué demonios Tú estás hablando Porque yo mi amor Estoy hablando En la comedia ¿Cuándo fue la primera vez Que tú hiciste tu comedia? ¿Con quién tú lo has hecho? Si lo has hecho con dúo Si lo has hecho con hombres Con mujeres Y me entiendes No, lo que pasa es que Cuando yo lo hice por primera vez Fue como una comedia Porque la tipa se murió de la risa Ah, muy bien Es casi lo mismo O sea, es como una mecolanza Que son ideas que chocan entre cruces Y a veces se organizan Fauto Ahora, una pregunta De los oficios que tú hacías mucho antes De ser actor, comediante, esas cosas ¿Cuál es el que tú más extrañas? Profesional vagueando Oye, a mí hay que respetarme vagueando Yo no creo que nadie puede superarme Con anillos ya de la calle O sea, que en la calle tengo un anillo Mire, usted está graduado en vagancia Sí Yo vagué muchísimo ¿Por qué lugares? ¿Por qué lugares? No, en mi zona, la Azulce Yo nací en la Azulce Jogaba balonceto Estudié mucho, bechicerato ¿Tú eres surcero? Surcero Bien ¿Y en qué circunstanción tú estás inscrito? No será sin cursiones Ah, eso mismo No, en la primera En la primera Ah, ok Sí, pues yo estuve como en la punta del barrio O sea, entrando al barrio Pues yo soy sin cursito De la punta del barrio para adentro Cuando tú sabes que hay comediantes buenísimos En la República Dominicana hay muchos comediantes buenos ¿Verdad que sí? Con cebolla Con cebolla Con cebolla, plátano y guineíto Ahora, tú corroboras conmigo ¿Estás de acuerdo de que hay comediantes buenos aquí? Claro Aquí yo creo que no hay comediantes malos Porque hacer humor donde generalmente te suben la gasolina Hay pocos comediantes malos No, no hay malos No hay malos ¿Cómo tú haces humor donde la gasolina te la suben todos los sábados? Es verdad Es verdad Cuando tú vas a una clínica y te preguntan ¿Tú tienes seguro? Es verdad Entonces lo más seguro es que tú te mueras Entonces es mejor Entonces tú es que hace un chiste Aunque tú no te rías Ese tipo tiene humor para hacerlo Sí, es verdad ¿Con qué ánimo tú sacas una barra? La lata y leche están como a casi a mil pesos La prueba de paternidad están como a 17 Es mejor de eso así Sí, porque te sale más barato criar el muchacho Que tú cubrir a ver si es tuyo o no es tuyo Cuando viene a ver, es tuyo Y encima eso tiene que mantenerlo a 17, mala leche No, es mejor dejarlo así Mira acá, no, pero ustedes están como que demasiado serios Vamos a lo que a mí me interesa Dale Mira, mi amor Yo le dije a ti, venimos en manga corta y en pantalón sello Pero estas ropas mangalagas Ay, no, no, no A lo que a mí me interesa Y ese perfumé por tu aparte que está así Yo te vi eso Mi amor Ay, óyeme, mi vida Aquí hay un chisme grandísimo Y yo tengo que comprobar Dame un segundo Gracias a la pregunta Tira una foto al camarógrafo A mí me gusta el chisme pero con repollo Con repollo Mira, mi amor Aquí en República Dominicana Todas esas personas Pero yo sé que ellos están hablando de Por envidia Cállate que estamos en chisme Quedó bien, no, quedó bien Míralo ahí Ay, Dios Estamos en chisme Yo lo estoy criando Giovanni, a lo que vamos Dale Mira, aquí dijeron Que a todos los humoristas Actores Tenían por obligación Antes de ser contratados por Telemicro Que hacerse el examen del Colón Tú sabes, sí Porque como Colón descubrió América Entonces Colón con toda la gente que estaba aquí No se saben quiénes son los de aquí Con la Sondela Entonces ese es el examen de Colón No del Colón Pero aquí en República Dominicana se anda rumorando que a ti te gustó tanto el examen del Colón Que tú pediste una tercera opinión Sí, lo que pasa es que hay que asegurarse Porque me dice un tipo Yo le pregunté ¿Tú eres gay? Y dice No He estado con dos hombres en mi vida entera Y yo Bueno, entonces qué raro que tú dices que no hay gay si he estado con dos hombres Por eso tengo calidad de juicio Porque ya lo he hecho con dos Y no me ha gustado ya dos con ese hombre Entonces A mí tengo que probarlo conmigo A ver Fauto, fauto Si a ti te hicieran una oferta Tú sabes que a los artistas le iban haciendo oferta ¿Verdad que sí? Claro Más en teleoferta donde venden cerveza Entonces a ti te hacen una oferta Y te dicen que te va a dar el triple de lo que tú ganas en cualquier área La televisión, el teatro, el humor Para que tú seas maestro de construcción Tú subirías por una quinta planta, 500 blogs Tú sabes que uno tiene que oír todas las ofertas Una vez yo ganaba dos mil pesos Y el dueño del negocio me dijo Te voy a poner cuatro Entonces yo dije Está bien Cuatro mil pesos me funciona Ah, bueno Entonces no, claro, cuatro mil pesos Entonces yo dije Bueno, pues está bien Cuando viene a ver Tirar mezcla y vaina Te funciona más Que coger lucha Porque tú Uno privando en altita Cuando tú vas a comprar un jean Como creen que tú tienes cuarto Porque trabajas en televisión Te lo ponen al doble Y quizás 500 pesos una construcción Te rinde más Que 20 mil en cualquier vaina Además hay quienes le ponen Le ponen cuatro, ¿verdad? Sí Y se quedan ahí O sea, le ponen cuatro mil pesos Cuatro mil dólares Se quedan ahí Claro ¿Qué fue? Ay, Giovanni ¿Qué pasó? Mira, otro actor Déjame yo ir a averiguar Ese sí de verdad tiene que ser Aquiles Correa Yo vengo en un segundito Termina tú la entrevista No, ese es maceta No, ese es maceta Mira, mira, Fausto Perdónala que qué Ella tiene tratamiento Oye, oye, oye Oye, oye, Fausto Vamos a entrar en materia rápido La película que está haciendo ahora ¿Cuál es? I love bachata ¿Eh? I love bachata O sea, amo la bachata Y he escogido para estar en este grupo Y se hace famoso Y imagínate tú La vida le cambia Porque piano es un show Como programa Como tú lo ves Está logrando los objetivos Lo logró Nota en eso Está quedado Le falta algo ¿Cómo está como programa? Tú sabes que uno como actor Y como tratando de ser artista Uno siempre es inconforme Siempre le faltan cositas Y uno trata de ponerle todo lo posible Estamos haciendo un muy buen trabajo Creemos que tenemos un buen trabajo Un buen programa Yo corroboro con eso Y lo digo de frente Aquí a la cámara Yo corroboro con eso Uno de los mejores programas Que tiene la televisión nacional La televisión dominicana Para el mundo Porque el piano es un show Tenemos Le ponemos cariño Si me sacan de donde estoy trabajando Tú sabes que voy para allá Y me gané lo mío Tú no estás ya Porque el pueblo vagabondaría tuya ¿Verdad? ¿Verdad? No, tú eres un trabajador Ahí sí es verdad que es mentira Tú eres un trabajador Bueno, Fausto Por último Quiero saber tu opinión En torno a las expresiones Que dijo el presidente Barack Obama Al presidente Leónel Fernández Cuando le dijo que te pú ¿Qué te pú? Sí, o sea ¿Qué tú opinas De la expresión Que no cayó bien En lo que es el largo político nacional Cuando el presidente de los Estados Unidos Barack Obama Le dijo al presidente Leónel Fernández Refiriéndose A la crisis Que hay en la República Dominicana Cuando le dijo que te pú ¿Qué te opina? ¿Pero qué significa la palabra que te pú? ¿Qué te puedo preguntar Si ya la entrevista se acabó, manito Vamos a beber Vamos a beber Nos vemos Nos vemos